Maximano Toffolo, pasadita a la mitad de la cancha por el costado derecho Juega con William Debbia de primera para Toffolo que va picando por el costado derecho Pone la cuarta, finalmente la va recuperando ahí el jugador Gallardo A ver, finalmente la va buscando Buffanini en el vértice del área Se va dejando el sobre de primera para Buffanini, se mete del área, se cae al área Se cae el número 10 de Cuenil, se levanta nuevamente, colabora Toffolo 28 minutos de este primer tiempo va buscando nuevamente el ataque el equipo de Cuenil La pelota para el Sol en la mitad de la cancha juega también Delgado No, la encontraba nuevamente Delgado, viene a manito Tiro libre en la mitad de la cancha, rápidamente es efectivo el equipo de Deportivo Este tiro libre largo para adelante para que vaya a buscar el número 7 Gómez Bautista Gómez al costado del área grande, defendido por los Palleres Ante la marca de William Debbia, pelota que va cayendo a la media luna La saca Delgado desde el fondo Un poco desprolijo se está haciendo el encuentro, mucho pelotazo, mucho agarre Muy hablado, muy hablado, como le decía recién, bastante desprolijo Muy manoseado también, porque se manosean, se tironean Pero finalmente el árbitro cobra tiro libre, fue Marcos Pino también a reclamarle Che, pero vos lo viste que fue adentro No, 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 fue afuera, dice el árbitro Bueno, fue afuera entonces Tiro libre, que lindo tiro libre Para el equipo de Juvenil Un pasito atrás de donde empieza el área grande Defendido por el árbitro cobra tiro libre, fue Marcos Pino también a reclamarle No, 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 fue afuera, dice el árbitro Bueno, fue afuera entonces Tiro libre, que lindo tiro libre De donde empieza el área grande Arbitro cobra tiro libre Para reclamarle, che, pero vos lo viste que fue adentro No, 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 fue afuera, dice el árbitro Bueno, fue afuera entonces Tiro libre, que lindo tiro libre De donde empieza el área grande El árbitro cobra tiro libre Reclamarle, che, pero vos lo viste que fue adentro No, 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 fue afuera, dice el árbitro Bueno, fue afuera, entonces Tiro libre, que lindo tiro libre De donde empiece el área Reclamarle, che, pero vos lo viste que fue adentro No, fue afuera, dice el árbitro Bueno, fue afuera, entonces Vos lo viste que fue adentro No, 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 no Fue afuera, dice el árbitro Bueno, fue afuera, entonces El equipo de Atlético Sampacho Con goles de Ian Santamaría Tomás Antunia y acaba de convertir Jonathan Leguiza Para el equipo visitante Vamos dándole, por supuesto, al instante Los resultados del resto De la fecha de la liga de Río Cuarto Y hablando de fechas El domingo que viene vuelve a jugar de local El equipo de Juvenil Recibiendo la visita de Belgrano de Maquina Va buscando un ataque ahora del equipo deportivo Está lindo el partido, va Gallardo Gallardo por el costado de izquierdos Tres cuartos de cancha Al centro de la complementaria En la línea donde costea la tribuna baja No sale de ahí Hace un rato que se está jugando en ese sector El balón que se va para afuera Lateral en posición defensiva En Campa Uri Negro Corresponde justamente En 25 minutos de esta segunda etapa Se va muy aplaudido Maximiliano Delgado Que ha hecho un trabajo incansable En la tarde de hoy Ingresa en su reemplazo El número 16 Pablo Parías Se creía Toffolo Que era con él el cambio GOOOOOOOL 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 Díaz con Bruna Con Darío Peralta Más atrás con Jorge Sni Con William Devia Es realmente impecable Me encanta Ahí va buscando el juego nuevamente El equipo de Juvenil Pelota Para el número 5 Las Pinas Se va comunicando con Federico Oh que pasa En la espalda Justamente Ramela Se va comunicando ahí Con el número 17 Estamos hablando de Pablo Faría Faría juega con Toffolo Toca y toca El equipo de Juvenil En el fondo Lo hace salir Lo hace que se descuelgue El conjunto visitante De la mitad de la cancha Que está expectante Pelota larga para adelante Para que vaya a buscarla El recientemente ingresado Marcos Cabral Que iba picando Va a adicionar Me parece Ni un segundo más Ya está todo cocinado Está ganando Tres tantos traseros El equipo de Juvenil Va tratando de Ilvanar Otra jugada más El Aubri Negro A través de Jorge Snig Se va comunicando con El 13 Ramela Alejandro Ramela Se va comunicando con Las Pinas Libre para el equipo de Juvenil Debajo de la tribuna alta Va el envío de Delgado Finalmente la va sacando El propio jugador Silva La va recuperando El equipo de Juvenil El disparo afuera del área William Debbia Finalmente a las manos Del arquero Alexis Escalzo Respiro Hasta que el Aubri Negro Nuevamente va buscando Ráparo Faría Frente al área Toca el freno La va soltando Cortita para el costado Derecho para Jorge Snig Este que pone el centro Al segundo palo Sale el arquero Se mete Bruna Lo cargaron al arquero A ver Finalmente cobró Corner Cobró otro de esquina Claro El arquero pedía falta Sobre un hombre De Belgrano de Motta Pero finalmente El árbitro que cobra infracción Finalmente Repentinamente Se levantó como resorte Ahí tiro de esquina El corrafón del equipo de Juvenil Desde la tribuna baja Va el envío de Buffarini Va al centro Al área Va quedando Toca por el tipo Arriba 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 De la que se salvó De la que se salvó Belgrano de Moldes Importante Oportunidad clarísima Clarísima Para el equipo De Juvenil Se lamenta El número 8 Toffolo Una de las últimas Jugadas del partido Cara de cansado Nicolás del Sole El centro Que va llegando Pelota para Bruna La pelota Que va cayendo Del punto El Pena Se mete Finalmente Finalmente La pelota Se la desvían Otro corner Otro corner más Y ahora es del otro lado El arquero Que la tira Para cualquier parte A la pelota Para hacer tiempo Debería ser expulsado Es lo que reclama Es lo que reclama Medio banco De Juvenil Claro Debería ser expulsado Por doble de molestación El arquero Bueno Claro Era lo que esperábamos O sea Medio general de esa Aunque El que no esté en la cancha También pedía Que expulsaran Al arquero Los que usan La bolsita de agua caliente Para dormir Ya deberían ir poniéndola ¿No? Digo porque esto Esto pinta para largo Le cuento Que fue expulsado El arquero Claro Por hacer tiempo Se había ganado La tarjeta amarilla Primero Y después Por rebolear La pelota Para cualquier parte Haciendo tiempo Y ahora Se está demorando ¿Quién va a hacer Quién va a oficiar De arquero En el equipo De Belgrano de Mol No Todo muy lento Todo muy Muy trabado Llaman a A un agente policial A ver que pasó ahora Están llamando ahí A una Ah Porque no se quiere ir No No pueden Creo que tuvieron que llamar A la policía Para que lo saquen Al arquero expulsado Porque no se quiere ir Por Dios Yo que la gente Lo saco esposado Y todo Para que pase vergüenza Para que pase vergüenza Claro Tuvieron que llamar A la policía Para que lo saquen Claro que si estás expulsado Ya no perteneces más Al partido Tenés que irte Mirá Lo saca la policía Qué vergüenza El arquero Realmente Vergonzoso Lo que hace Es Payasesco ¿No? Lo que hace El arquero Alexis Escalzo Fue expulsado Yo creo Quiero suponer Que va a ir detenido El arquero Y que lo manden Solo en un remis Y que lo pague Él al remis Hasta moldes Claro El arquero Se hace El picante Como se dice ¿No? Se resiste a la autoridad Mirá como forcejea Con los policías El arquero No quiere irse De la cancha Forcejea Con los policías Lo sacan Lo sacan entre tres También aparece Bueno El banco de suplentes De Belgrano De alguna forma Para ayudar A que se vaya Hay tiro de esquina Para el equipo De Juvenil Desde la tribuna Alta Corresponde Ahí Un arquero Expulsado Y hay tiro de esquina Para Juvenil Va al envío Finalmente Lo va quedando Del Sole Aparece Del Sole Va empujando La área Chica Para Bruna Ay Dios Bruna 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 La pelota Que cae Al lado Del poste Se elevó Por encima De todos La pelota Cae Al lado Del poste Tiene altura Bruna Va buscando Seguir De la juega Final 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 Del partido Aquí en Deza El partido Empatado 0 a 0 Entre acción Juvenil Y Belgrano De Coronel Moldes Correta Gracias.